Super Clean, fanáticos de la limpieza. Finalmente la medida sigue firme, el lunes usted y dos personas más van a estar iniciando una huelga de hambre. Sí, eso sigue firme, no había ningún cambio que pueda haber una modificación en esta decisión que ya estaba analizada, créame que lo habíamos analizado, luego de considerar alguna otra alternativa como un corte de ruta, lo cual nos hubiera llevado 10, 15 días exponiendo a los compañeros con hambre, con frío, con el gasto también que conlleva las movilizaciones, el convocar a los compañeros al centro o a la paz al centro cívico tampoco hubiese sido conveniente, como está hoy la situación de pandemia, así que creemos que esta situación es la más leve dentro de lo que puede ser convocar a una masa de gente o de compañeros, en este caso al centro cívico o a un corte de ruta, así que esto está, ayer a la tarde, bien lo decía, estuvimos en la reunión, que habíamos quedado ya en cuarto intermedio con los delegados de los establecimientos, habíamos quedado para el día 20, que si no había una definición, le anunciaríamos las medidas a seguir, realmente había muchos compañeros que querían acompañar esta acción y bueno, por un pedido expreso hay dos compañeras, en este caso una delegada del Hotel Bariloche Esquí y la delegada del Hotel Sol, quien un poco, a pesar de que nosotros le habíamos dicho que no era aconsejable que lo hagan, pero bueno, se tomó la decisión ahí en la asamblea que nos van a acompañar esas dos compañeras, esto demuestra que realmente si dos compañeras que son madres de familia, sostén de hogar, están dispuestas a llegar a una situación tan extrema, es porque realmente no es que los dirigentes queramos inventar algo, sino que la necesidad premia y con un condimento que también es a tener en cuenta que va a pasar en la futura temporada del turismo estudiantil.